para dos dedos es un ejercicio para dos dedos toco con transversión de arrea y después sigo con dos dedos es un ejercicio para dos dedos para dos dedos mostrando este ejercicio suena así es como un tren y y y 1 y 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